¿Qué tal? Hoy es martes de noticias y sigue la mata dando con el tema del Galaxy Note 7, ya lo prohibieron en los aviones. Vamos a hablar también de qué marcas se están beneficiando con esta falla, ni siquiera se lo imaginan. Les voy a enseñar la nueva forma en la que torturaron un iPhone 7, vamos a ver la nueva realidad de los Simpsons y les voy a enseñar el teléfono que ya estamos probando en la redacción. Soy Benja Ortega y con esto, abrimos paréntesis. Y en el más reciente episodio con el Galaxy Note 7, pues resulta que la Administración de Seguridad de Tuberías y Materiales Peligrosos, la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Transporte de Estados Unidos prohibieron que cualquier Galaxy Note 7 esté en un avión que vaya a Estados Unidos, que vuele en el territorio de Estados Unidos o que salga de ese país. Es decir, si llevas el teléfono, aunque esté apagado en la bolsa del saco, en el equipaje de mano o en el equipaje que documentaste, no podrás subirte al avión. Es bien importante que lo entiendan. Cualquier persona que sea detectada con un Galaxy Note 7, pues no podrá abordar al avión hasta que demuestre que ya no tiene el teléfono consigo. Evidentemente, en México ya se subieron a este tren y aerolíneas como Interjet, Volaris y Aeroméxico, ya también prohibieron que el teléfono esté en los aviones ahora. Ahora, seguro muchos de ustedes ya se están quejando de, no, pues es que yo me fui a Europa y tengo un mes de viaje y no sabía y todo el rollo. Bueno, si están fuera de México, ya se están implementando en algunos aeropuertos como los de Corea y como los de Australia. Ya sé que eso está bien lejos. Bueno, ya hay ahí unos stands especiales en los que Samsung está cambiando el Galaxy Note 7 por un S7 o un S7 Edge. Te ayudan además a migrar toda tu información y aplicaciones y si de plano no te interesa, ellos podrán arreglar para que en tu país de origen, pues ya puedas regresar y te den tu dinerito. Lo que pagaste por el Note en caso de que quieras cualquier otro teléfono. Eso, insisto, sucede ya en Corea y en los aeropuertos de Australia. De acuerdo con Samsung, esto empezará a suceder también en otros aeropuertos del mundo. Esperemos que el famosísimo Benito Juárez, me refiero evidentemente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues también esté incluido en este programa. Ya veré. Ahora, ¿quiénes son los más beneficiados con todo este fracaso de alguna manera del Galaxy Note 7? De acuerdo con un estudio de la firma de seguridad KGI que suelen ser bien acertados y bien precisos con este tipo de información, 50% de las 12 millones de órdenes que tenían para el Galaxy Note 7 migrarán, ni más ni menos, para que no se anden quejando por un iPhone. Es decir, se convertirán en nuevos usuarios de iOS, evidentemente por el tamaño de teléfono, el modelo que más beneficiado se verá en este sentido será el iPhone 7 Plus. El resto de esas 50% millones de órdenes que no se van a ir por un S7 o un S7 Edge, pues se repartirán entre las diferentes fabricantes de celulares. Sin embargo, el estudio insiste en que una de las más beneficiadas dentro de ese otro 50% será ni más de menos que los chinos de Huawei, que lo hemos dicho en varias ocasiones, lo están haciendo bastante bien. Ya llegó, ya está aquí, ya tenemos en paréntesis, ya lo estamos probando, un Honor 8, este teléfono que les presenté en Berlín durante la feria de tecnología IFA y la verdad es que me dejó con un muy buen sabor de boca, no solamente porque tiene buenos materiales, tiene buenas funciones y tiene buen nivel de innovación, sino porque viene de parte de Honor que regularmente lo asociábamos con teléfonos de gama baja y este de verdad tiene todo para competir con la gama media alta y hacerlo además de forma bastante acertada. De entrada, tiene una cámara dual de 12 megapíxeles. Uno de los dentes toma fotografías a color súper vibrantes, muy bien contrastadas y muy nítidas y el otro toma fotografías únicamente en blanco y negro con un mayor nivel de luz, también con muy buen contraste, muy importante en las fotos en blanco y negro y con mucha, mucha nitidez. Me gusta mucho que este teléfono tiene un marco de aluminio y está completamente rodeado por cristal orilla glass, eso quiere decir que será seguramente muy resistente a caídas, a rayones y a cualquier tipo de golpe. Olvídate de preocuparte si tienes monedas o si tienes llaves en los bolsillos, no habrá ningún problema. Y finalmente, lo que más llamó mi atención y en donde pondremos especial cuidado y especial atención durante las pruebas en paréntesis, pues es en el sensor de huellas digitales. Entonces, este teléfono no solamente se desbloquea de forma muy rápida en apenas .4 segundos hasta donde hemos probado, pero también me gusta que puedes asignar diferentes huellas para abrir aplicaciones específicas con cada dedo, es decir, registras el dedo índice para Facebook, el dedo anular para WhatsApp y el dedo medio para la cámara. Por ejemplo, la verdad es que suena bastante interesante, el teléfono cuesta $9,999 pesos y lo pueden comprar si están interesados en bimod.mx, que es la tienda virtual de Honor en México. Y se acuerdan de este canal de YouTube, del video que les presentamos tanto aquí como en el tren del Topic en el que pues taladraron un iPhone 7 para regresar el jack de 3.5 milímetros y ahí fueron varios a darle, a taladrar el teléfono y a ponerle en toda su macayú. Bueno, pues ahora publicaron otro video en el que torturan de una forma muy peculiar, torturan un iPhone 7, pues lo pusieron, lo encerraron en plástico líquido, lo dejaron secar. Por favor, chequen cómo pasa en este video, que por cierto, fue publicado el 14 de octubre y lleva ya casi 5.5 millones de reproducciones. Bueno, como pueden ver, no le pasó nada al teléfono. Bueno, aparentemente, pero yo por favor les ruego, por favor, por favor, por favor, no hagan esto en casa. Bueno, y para celebrar su episodio 600, los Simpsons se aliaron ni más ni menos que con Google para crear una cosa que se llama El Planeta de los Sofás. No es ni más ni menos que una reinterpretación de la famosa introducción del programa en el que siempre llegan estos personajes tan queridos por los mexicanos a sentarse a ver la televisión y se puede ver, por supuesto, en 360 grados y esto es como una especie de mezcla entre el intro del programa con una parodia de la película El Planeta de los Simios. Para poderlo ver en 360 grados o en realidad virtual, será necesario que descarguen la aplicación Google Spotlight Stories además de tener un Google Cardboard para que puedan vivir la experiencia completa y sentirse en el sofá de los Simpsons. Eso es todo por esta semana, los dejo con el video. Yo soy Benja Ortega y con esto cerramos paréntesis. ¿Por qué todavía no nos sigues en Snapchat? Bueno, no importa. Estás a tiempo. Escanea este código.